¡Ven con nosotros a caminar, Santa María! ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María! ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María! 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 ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María! ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Ven con nosotros a caminar, Santa María! ¡Ven con nosotros a caminar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!